Chile, el país más largo y delgado del mundo. Un lugar que sobresale por su belleza y donde un grupo de jóvenes adventistas se unió con un propósito en común, dar a conocer a un salvador que está pronto a venir. Esto es GYC Chile 2023. Pero esto no finalizó aquí, sino que dio paso a la continuación del proyecto Josué. Un proyecto que busca ayudar a las familias más necesitadas del territorio chileno, ayudando a sus necesidades básicas como espirituales. Un cojo de nacimiento, pidiendo limosna está. Un discípulo al verlo del se conmovió, su respuesta a su vida cambió. Obedezcanlo y tengan fe. Ya no se puede demorar. No lo pospongan, se los ruego. No, ni por un momento. ¿No quieren una casa hecha por manos eternas en el cielo? Entonces, busquen primero al reino de los cielos, dice Cristo. Joven que nace en el reino de los cielos, nace como un misionero. Especial de Semana Santa 2023 Una de las áreas que este año tratamos de cubrir como GYC Chile es el área de educación, dando capacitación tanto a los líderes como al público en general. Y terminaremos el año con el segundo congreso de GYC Chile. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El poder de su espíritu, los que harán la prueba afirmar. Aquí están los que hacen brillar con cruz. Aquí están a proclamar la cruz. Los que guardan tu ley y la fe de Jesús. Por tu gracia y bondad, aquí están. El poder de su espíritu, los que hacen brillar en el cielo. Después de su espíritu, los que hacen brillar en el cielo. Gracias por ver el video.